Buenas tardes, mi gente, voy a disfrutar de todos los novios para ganar. Quiero que hoy te hablas sobre esta paper de Dini, haciendo lo que están en Dini, quien engañó a Loi Abid. Eh... Chicos... Esta paper es esta bomba de live action, y animado. Pero... Eh... La escena también tomó este... Don Don... Ah... Roger David, para, no sé, presionó a un niño que tenía despedido. Esta escena quiero estar basada en un documental de su... No puede ser por niña, por papá de... Bueno... En fin... Este... La... El director... Eh... Se mojó diciendo... I... Se... Se detendió la opción. Y... Y... Y el director dice, Te... 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 Porque ustedes Pero... a ver qué estás... Todo el mundo... Amigual esta paper antes, ¿no? y la parte de villano... Es una criatura... Mientras, el que quiere estar investigando son solo quien se añadió a Royavit, va a la No, no fue un problema, un gorila, ¿ya? Si ustedes tienen que te haga más brillo sobre los temas de la Pipes, con mucho gusto de algo, ¿no? Si no tienen los temas de los temas de la Pipes, puede dar mi opinión sobre la Pipes, ni un problema de mención, no menos, y de pronto me va a poner triste por eso, ¿no? Eso es decisión de lo que tienen que te dar, ¿no? Así que, bueno, con los temas de la Pipes, hay 100.000 para tributas, Bots of Money, Mimisa o Pinocho, Dumbo, en esa Pipa. Y eso es como, bien buen dinero, ¿no? Hacemos la pasión de tu compañía, para que te vayan. Yo la he hecho, yo no me enojo, ¿ya? Porque es Disney, debería hacer cambios a su Pipa, ¿no? Y después, y después, y son, otra Pipa, check in there al estate, pues la Pipa está en la figura, ¿sí? Y en el plus, pueden ir a leer a mirar a la Pipes si ustedes gustan, ¿no? Voy a ver, te amenazan el chiste si, bueno, te amenazan el chiste si, voy a dar la Pipa, la Pipa está en la figura. Si ustedes, si ustedes ven, la Pipa tiene mucho chiste para Lutus, pueden dejar de mirar y listo, ¿ya? Que hace falta maltratar chemical, lo burgues? De verdad tengo tantos precursores en la Pipa de Penalcho, te, te, te apesτα desvergonza. De vergüenza te, de, te, 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 la pipa también me han salido pronunció gisiteter �en. De vergüenza. De vergüenza me, me, me va a saber, es dedicar peligro, de, 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 te detestan, al ticcar, pelipas en asumir pelipas, caiga tan bajo en la mitad de la noche, no puedo tirar de esta gente, si era tan... no me decía papá, pero si, no puedo tirar, a ver si siempre no era por ti, a ver si estudias también tienen que hacer un video hace tiempo ya, a ver si se va a hacer una temporada, bienvenido, no, todo, 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 mucho gusto lo voy a hacer, ya, a que te por favor, evitamos, si todas las pelipas a muerte, como si fuera la peor pelipa del niño y así, ya tomo, las pelipas listas, y si ustedes también tienen que dar un top si me empiezan a salir en las pelipas, tomo chuta también, si ustedes me pillan, lo voy a hacer, sin, sin, sin el tramo, sin, sin nada, ya, por favor, si no te vives, si tienes, me voy a hacer, una vez más, no te vives, te vives, te vives, te vives, una vez más de mi